La calle 11, entre carreras 7 y 8, fue entregada a la comunidad después de terminado el proceso de pavimentación. Esta vía fue intervenida con parte de los recursos de la fiesta del maíz del año anterior. En total, cinco vías son las que se pavimentarán en este proyecto y, según manifestó el alcalde, las obras se encuentran en un 60% de avance. Es una calle muy comercial, es una calle que estaba en pésimas condiciones, que incluso era una muy mala imagen para el municipio porque está casi al ingreso de la gente que entra por la carrera séptima especialmente. Y que se hace con recursos propios, recursos del municipio, en buena parte, como usted bien lo dice, en algún momento yo lo mencioné, con esos recursos que se dejaron invertir en fiestas y que se utilizaron para pavimentación de calles. Esta es la primera de esas cinco calles que están en ejecución en este momento. En un contrato y en un proyecto que ya va por más del 50% de su ejecución, que va de muy buena manera con los tiempos correspondientes y además impactando calles muy centrales. Recuerdo que, por ejemplo, en ese mismo contrato van la calle Quinta, entre carreras 4 y 6, que eran dos calles que estaban absolutamente destrozadas y muy centrales. Y otras dos que también son importantes y que van a quedar, como ven esta, en óptimas condiciones, de buena calidad y ya el servicio como tal de la comunidad. Para el secretario de Infraestructura del municipio, el hecho de que las calles se estén pavimentando en concreto rígido significa una duración mayor. Estas cinco cuadras, al igual que las otras 20, tienen un sistema de diseño que todo es una base cementada, una base en afirmado o una base en base o una base en afirmado cementada que permite darle una mayor solvencia al suelo donde se va a apoyar el concreto. Todas las calles que ha intervenido la administración del doctor Edwin han sido calles en concreto rígido, en cemento, con una especificación muy alta. Estas 25 calles en su totalidad tienen una especificación de 20 centímetros de espesor en su loza y tienen los respectivos refuerzos longitudinales y horizontales, cada una de las losas, además de que todos los esquineros se están haciendo con toda la metodología y la técnica. Entonces, todas las vías que se intervienen en estos proyectos tienen un sistema de concreto con una resistencia elevada en cemento de 28 megapascales que les permite dar una garantía de al menos 8 o 10 años en plenitud de servicio. Sin embargo, sabemos que el concreto con el paso de los años antes adquiere más dureza, entonces el objetivo es que estas vías duren para mucho tiempo. Según la administración municipal, un total de 25 cuadras serán entregadas en las próximas semanas, todas pavimentadas en concreto rígido. Hay muchas, lo que pasa es que el pueblo es muy extenso, todavía faltan muchísimas cuadras por pavimentar, hay algunas que no tienen alcantarillado que se los estamos cambiando en este momento, ejemplo barrio Palermo, hay otras más que se harán ahorita con el plano adestro de acuto de alcantarillado en la tercera etapa y seguramente no alcanzamos porque el tiempo es corto, la plata no alcanza para hacerlas todas y ahí le queda un trabajo grande también a la alcaldía entrante para que siga ese proyecto de pavimentación de calles como se lo merecen los sonzoneños. Con la totalidad de las calles que estábamos pavimentando, con la cantidad de proyectos que desarrollamos, hemos logrado impactar y pavimentar la totalidad de las calles a las que se habían repuesto acueducto de alcantarillado y aún tenemos la tarea de reponer mucho más, pero estamos completando con las 20 anteriores, con estas 5 y con las que hemos efectuado con el personal propio, casi la totalidad de todas las vías que tenían reposición de acueducto de alcantarillado. Gracias. 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 Gracias.